Yadira Carrillo se cae, le quitan sus últimas cuentas bancarias para sobrevivir. Ahí estamos, ahí estamos, seguimos en lo mismo, no le encuentran nada, pero entonces por favor ya que me lo suelten, por favor ya, ya, ya es mucho tiempo. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les voy a platicar como las cuentas bancarias que les quedaban para sobrevivir a Yadira Carrillo y a Juan Collado están muy próximas a extinguirse, ya que la fiscalía las está investigando por dinero que este señor le debía alzar. Estaba haciendo fraudes fiscales y hoy por hoy podrían perderlo todo. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, como se los hemos hecho saber en este canal, hace unos días les platicábamos que Juan Collado y Yadira Carrillo estaban defendiendo sus últimas cuentas bancarias con uñas y dientes, ya que nos preguntábamos ¿cómo es posible que este señor esté tras las rejas, que esta mujer no trabaje, que se dé una vida de millonaria, de rica, que traiga guardaespaldas, que traiga ropa de 50 mil pesos? ¿De dónde está saliendo este dinero? Entonces, bueno, les platico que Juan Collado estaba defendiendo estas dos cuentas bancarias que la fiscalía estaba buscando congelar. De acuerdo con Javier López, abogado de Juan Collado, las autoridades buscan con este bloqueo garantizar el pago de la repartición del daño de la defraudación fiscal, que le fue imputada por supuestamente no pagar el ISR de sus ingresos obtenidos en el año 2015. Les platico que Juan Collado compareció ante un magistrado federal para defender sus dos cuentitas bancarias que la fiscalía buscaba congelar, ya que este señor había cometido una defraudación fiscal por 36 millones de pesos. La diligencia se realizó en un recurso de apelación presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el primer tribunal unitario en materia penal. Esto, amigos, que les estoy mostrando ocurrió hace un mes, como aquí en este canal se los habíamos hecho saber. Y les cuento que con este recurso la Secretaría de Hacienda reclamó la decisión del juez de controlar Juan Carlos Ramírez Benítez de negar el embargo precautorio de dos cuentas en Bancomer al nombre de Juan Collado y con las que se pretende garantizar este pago de la reparación del daño por los 36 millones que debe este hombre. Dichas cuentas no han sido congeladas, ni siquiera por la UIF. Pese a todos los argumentos de la fiscalía, el juez de control negó la medida precautoria porque no fue solicitada en tiempo y consideró que no se estableció adecuadamente porque se requería su bloqueo. Sabemos que Juan Collado es un abogado muy poderoso que tiene muy buenos contactos dentro del Poder Judicial Federal. Imagínense nada más ser abogado de Enrique Peña Nieto. Pues claro que tienes tus amistades que te van a cuidar, te van a defender, incluso te van a decir de qué manera lleves a cabo tu juicio para que te salgas con la suya. Pero las cosas han cambiado. Eso lo tenemos clarísimo. Con este nuevo gobierno federal que no se deja comprar, que no le gusta la corrupción y que está tomando cartas en el asunto, en todos los poderes de nuestro país, pues les cuento la nota que acaba de salir el día de hoy. Y es que Juan Collado intentó ampararse para proteger estas cuentas bancarias, pero ¿qué creen? Le acaban de negar el amparo. Se lo acaban de negar para impugnar la solicitud de información sobre todas estas cuentas. Collado argumentó que la fiscalía solicitó información de sus cuentas sin autorización judicial, pese a que una jueza sí autorizó la entrega de datos de una cuenta de banco. O sea, básicamente este señor estaba dando sus patadas de ahogado. Hoy acaba de perderlo todo. Un juez federal rechazó otorgar un amparo al abogado Juan Collado, quien impugnó que la fiscalía solicitó la información de estas cuentas bancarias sin autorización judicial. Les platico que la información solicitada por el Ministerio Público corresponde al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2013, así como del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, donde se ordenó indicar al beneficiario números de cuentas de los movimientos que realizaron las transferencias y los pagos de cheques, el titular o beneficiarios, la institución bancaria a la que pertenece, y en su caso, el concepto. Toda esta información es la que se solicitó. Y bueno, ante esta situación, Collado interpuso un amparo contra la resolución dentro de su carpeta de investigación, la cual se inició en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Les cuento que Juan Collado argumentó que el juez de control que le dictó auto de vinculación a proceso estableció que durante la realización de todos los actos de investigación por parte de la Fiscalía, su defensa debería ser notificada para que pudiera intervenir. Indicó que la información bursátil que se pretendía recabar no guarda relación directa con las personas e información que fueron materia de la referida autorización. Básicamente, les comento, este señor estaba dando sus patadas de ahogado diciendo que no era justo que la Fiscalía obtuviera esta información de sus cuentas bancarias, como les comento, con uñas y dientes defendiendo el dinero que le queda a su esposa para poder sobrevivir mientras este señor está en la cárcel y no puede hacer sus turbios negocios. Y quiero mostrarles, amigos, esta siguiente nota de cómo era la vida, la lujosísima vida de Yadira Carrillo antes de la detención de Juan Collado. La actriz compartía en redes sociales sus lujos, sus viajes y sus elegantes casas que compartía con el afamado abogado. Les cuento que tras la detención de Juan Collado en el mes de julio del año pasado por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la vida de Yadira Carrillo cambió para siempre. Incluso en una entrevista reveló que contaba con muy pocos recursos económicos y que su economía se vio afectada severamente. Antes de que el abogado fuera puesto a disposición de las autoridades y encarcelado en el reclusorio norte, la actriz compartía en sus redes sociales fotografías de su lujosísima casa y viajes en compañía de su marido. Aquí podemos ver, amigos, pues estas fotografías de estas dos personas disfrutando de todo el dinero que le robaron al erario público de nuestro país. Vean nada más Susana en Navidad. Ella presumía sus vestidos, su maquillaje, sus fiestas, básicamente todos los lujos que podía otorgarle su marido, cosa que, bueno, ya no es así. Porque, como ustedes lo saben y se los platicamos hace unos días, Yadira Carrillo regresó al trabajo después de quién sabe cuántos años de no hacer nada. Bueno, sabemos que tiene una tiendita de ropa, tuvo que volver a ponerse en marcha porque si no, no hay para comer. Vuelve al trabajo a pesar de que su esposo continúa en prisión. La actriz aseguró que se enfocará en su negocio y en su aspecto físico, pues confía en un futuro poder estar junto a su esposo en casa. Yo creo que esta señora tiene muchas ilusiones de que este hombre salga de prisión. Yo no le puedo asegurar algo. Durante este sexenio no va a ocurrir. En este sexenio no va a haber impunidad y ofrezcan los millones que le ofrezcan al presidente. No va a caer en sus trampas. Les platico, pues, que ella comenta que va a poner muy bonita su tiendita de ropa, que los invita a que vayan y que ella calcula que en un mes queda. Ahorita vuelve otra vez Yadira como a resurgir o renacer después de estar aquí un año, diez meses, casi dos años. De la misma manera, Carrillo confesó que con el paso del tiempo aprendió a valorar cada cosa que le ha dado la vida, por lo que le volvieron los ánimos para trabajar. Yo no creo que le hayan vuelto los ánimos para trabajar, sino que la cartera está vacía, no hay para comer, no hay para su lujosísima vida que se daba anteriormente. Se acabó. Y no dudo, amigos, que como ya se acabó el dinero, se acabe el amor, ¿eh? En una de esas... No dudemos que nada más le haya bajado el novio a Leticia solamente para bajar unos millones de pesos. Ya no hay dinero, pues no dudemos que también haya divorcio de por medio. Dice, ahorita ya me empecé a sentir con esas ganas de ver mi tienda, volver a poner los aparadores. ¿Cómo ven, amigos? Pues bueno, para cerrar el tema del día de hoy, les cuento que esta señora sigue defendiendo la inocencia de su marido. No tendría por qué estar aquí. Carrillo no perdió la oportunidad para recalcar que Juan era una persona honesta. Fíjense nada más. Pues bueno, aquí esta señora tiene que dar sus patadas de ahogado y comentó lo siguiente. No sé, yo creo que ahorita me van a informar acerca de cómo vamos en los temas. Solo decirles que como hasta hoy y lo mismo, se los dije hace casi dos años. Juan no tendría por qué estar aquí y aquí seguimos y aquí estaré con él. Pues bueno, vamos a ver, amigos, y con la información que salió hoy a la luz, al amparo perdido de Juan Collado y adiós a las cuentitas millonarias. Sigue con esa actitud de ir a Carrillo yendo a visitarlo y siendo ahí, pues bueno, la triangulación de información entre Juan y todos sus clientes que dejó a medias afuera. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar? Háganmelo saber aquí en la caja de los comentarios. Los voy a estar leyendo. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Tómala. El presidente de Argentina dejó humillada a la oposición. Reconoce el grandioso trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años.